Esta es la cruda y triste realidad que a diario viven decenas de personas que trabajan en el botadero de El Milagro. Lo peor de todo es que existen menores de edad que trabajan en este relleno informal, pese a que las leyes lo prohíben. Estamos trabajando una labor conjunta en el sentido de proteger los derechos de niños y adolescentes que vienen a laborar en condiciones mínimas e inexistentes, en muchos casos de insalubridad, por cuanto incluso los mismos padres están faltando a sus deberes y derechos. En un operativo inopinado promovido por la Municipalidad de Trujillo a través del SEGAD, representantes de la Fiscalía del Ambiente, de Familia y de Prevención del Delito, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el lugar y exhortaron a los padres de familia a no exponer a sus menores a este ambiente con alto grado de contaminación y a no obligarlos a trabajar porque podrían ser denunciados penalmente e incluso podrían perder la potestad de sus hijos. Por lo menos en este día llevamos la satisfacción de la labor cumplida de haber sensibilizado y estamos rescatando a una niña de dos años que está en condiciones insalubres acá, desarrollando actividades con su madre. Hemos recibido la adherencia de los mismos señores que están trabajando acá adultos donde nos dicen que ellos les advierten a las madres que no traigan, pero los traen. Un hecho que fue duramente cuestionado por los representantes del Ministerio Público fue la falta de compromiso del municipio de Trujillo, promotor de esta iniciativa. Se precisó que las autoridades municipales podrían ser denunciadas penalmente por no controlar el botadero del milagro, en donde se ha comprobado presencia de menores de edad trabajando. Se comprometieron a dirigirnos, orientarnos para ubicar los lugares donde había menor edad, pero lamentablemente solo han enviado a una señorita que bueno, parece que no tiene un conocimiento total del tema. Es preocupante porque si ustedes ven el ingreso de este botadero, lo que dice SEGAT, significa que quien es el encargado de controlar el ingreso de personas es la autoridad municipal. También se verificó que los adultos que trabajan en este relleno sanitario informal lo hacen sin usar las indumentarias mínimas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!